hola amigos por acá venimos a visitar a doña amanda y don jose vamos a ver qué tal se encuentran ellos este día y por acá les traemos una donación verdad que viene de parte de luisa portillo y esposos martínez fernández así de que vamos vamos a estar un ratito aquí con ellos acompáñenme y no se vayan a perder de este vídeo vean qué bonito tiene siempre mantienen bonito acá con las plantas hola buenas hola buenas cómo ha estado bien por la gracia de dios barriendo pues quitando este lodo porque el jose se puso a tirar robo aquí y no lo sacó con el copo es que se nos mojó la tierra que teníamos para echarle a las plantas ah mire pues y guardamos que eres un copo pues echarle a las plantas pero fíjese que pero fíjese que doña amanda y don jose no está otra ya van a hacer la tos y ya va a venir si ya va a estar y pasen adelante hola vente vente pues miren ve doña amanda está bien bonita tiene el jardín verdad que lo han limpiado si le le quitamos todo el monte y dejamos limpio todo el cebollín y limpio de las flores si eso estoy viendo y los palos de chile bien bonito miren los chiles que bonitos eso estoy viendo vean que bonito yo sembraba un palo de naranjas limpiaron aquí todo y tienen hace poquito le cortamos todo naranjota así que ya traían una mariposa que teníamos si ahí anda ahí anda el puño y mariposas en estas también y como ha estado ya no le ha dado gripe ya mire que me puse bien mal después de que ustedes vinieron estuve bien mal yo y él mire todito una semana pasamos tirados no podíamos comer nada porque todo lo hacía daño con esa gran gripe y hasta él se puso cansado del pecho le tuve que dar un spray también y le digo algo el siguiente día amanecí yo con gripe y yo no andaba nada mire con una gran gripe pasé como una semana pero como estuvimos tomando té a él le intento dar también ya no me dio así nosotros hemos estado tomando té de manzanilla y él toma limonada bastante yo no me gusta el limón porque como con este herpa que tengo al tomar cosas ácidas me molesta más porque son los nervios que me agotan pero si esos días anduvo pegando bastante la gripe el doctor me dijo a mí de que del sufrimiento que teníamos allá los nervios me habían colapsado y de eso se me dependió el herpa y dijo el doctor de allí de suicidarse a mí un especialista le digo si es que allá muchos sufrían ustedes con eso de que los los siénteme este mira doña amanda se acuerda que a veces que usted mencionó que no tenía víveres que tenía las cajitas solas tan solas pero vi que como le dije va siempre dios no los deja morir ya mire ahí nos han traído bolsitas de frijoles mhm duro más que el corazón pero mire ahí estamos bien los medios cosemos los molemos le salieron duritos los frijoles no pero lo que ustedes nos traen y ha estado usando la líquida los negros que nos han regalado los frijoles negros nos regalaron tres bolsitas y una bolsa que nos mandó va a creer que el presidente o yo que iba a dar víveres una bolsa de arroz una bolsa de frijoles dos bolsitas de harina pues todo ni aceite ni café ni azúcar nada es que a veces la sacan si si doña Amanda a veces viene todo eso de aceite y todo eso pero hay gente que bueno se han escuchado rumores que lo sacan si se lo sacan entonces cuando ya vienen a entregar acá la gente les hace falta mire mire aquí por todo esto aquí solo eso venía en un cuchito en una bolsita de arroz si porque es bien raro que no apareciera aceite en bolsa de arroz en una bolsa de arroz y una bolsa de harina de nuestra masa una bolsita de arroz y una bolsita de frijoles no entonces si se le sacaron y no había más porque a otros si les salió más si hasta leche venía dicen que hay aquí por aquí por por Aguachapán yo vi que estaban entregando sí sí si la bolsa viene un poco aquí sola venía viene bastante básico pues el grano básico pero viene leche, aceite, arroz, frijoles ni azúcar, aceite, café nada de todo entonces si se los han de haber sacado ni azúcar, ni aceite, ni café nada porque solamente unas natum como 5 bolsas, cajitas de natum y las 2 bolsitas esas si le salieron cabales porque 5 venían ajá 5 bolsas de natum y este porque si si era de y la bolsita de arroz y la bolsita de frijoles y las 2 bolsitas de harina eso fue todo ajá mire pero mire la gente hay gente mal intencionada la que saca las cosas y ya cuando les entregan acá ustedes no vienen completas ya no vienen completas sí pero miren nosotros ahí les traemos una bendición de parte de Luisa Portillo y también de una pareja de esposas esposos Martínez Fernández ay que lindo diosito le tocó el corazón sí en nombre de dios le vamos a entregar una bendición este le vamos a sacar la mesita aquí para ponerle aquí Ay no, ya venía a espiar doña Manda Y no la deje Si Si aquí en la mesita le vamos a colocar Porque hoy si va a haber mesa llena Así es Le está pidiendo mi diosito Le digo papito, mi canal está tan solo Y mi papá Le dice yo El sustento diario de ustedes Prácticamente sale de lo que gana don José Y él ya por la edad Pues no le pagan bien Y de allí sacamos para pagar la luz 10 pesos de luz que pagamos Y si nos toca Comprar el gasto otros 10 pesos Solo de él depende Y él gana 30 pesitos en la semana Pues mire con esto que les han enviado Van a estar tranquilos Otro tiempito más Que no se van a preocupar por comprar víveres Y gracias a Dios Porque le digo que Si me angustia Si me angustia Si me angustia La refri la teníamos desconectada Porque no teníamos nada Pero mira hoy ya viene por aquí Un día Bendición Hicieron unas 10 Le regalamos unos pedazos de pastel a José Y la tuvimos que conectar Porque metió los pedazos de pastel Ah Ah la desconectaban por lo mismo Que no tenían que echarle Si me angustia Si Ahí conectamos Pues Oya No lo conectó Él porque metió unos pedazos de pastel Y le regalaron Y Y Y Pero Estábamos preocupados Estábamos Pero si Él siempre con la esperanza Que Dios le puede con nosotros Si Siempre Y que nos oye la súplica De nosotros Así es Pues hoy no vamos a poder ver a Don José Porque anda trabajando Pero cuando llegue Ya va a encontrar aquí la bendición Que le trae Y Vanilija Y tú Si Vamos a regresarnos luego Porque Vamos a hacer otros mandados Vamos a comenzar ahorita Con la bendición En nombre de Luisa Portillo Y esposos Martínez Fernández Por acá vienen Frijolitos Estos son de seda Miren Estos no le van a salir duritos Ahí dice Frijoles de 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 seda Dice Ah y esos son blanditos De frijoles de seda Si Ese va a salir un poco más blandito Si Ahí viene más Que esos ellos Que no más que ven Que no Si Acaba la bolsita Miren En la olla Acaba Una bolsita Para la olla Porque a veces Sabía Sabíamos traer Como de la grandota Pero pensando En que la gente Solo hace Su poquito Mejor la bolsa Un poco más pequeña Ahí vienen Diez bolsas De frijol Viene arroz También Este es del blanco Este es del blanco De ese pueden hacer Sopa Arroz Usted no hace arroz En leche Como no Me gusta Vaya de ese Que ese ya se hace frito Que ese ya se hace frito Y este es para hacer frito Queda bien listo Ah Si dicen de que A no sé quién le dio como diarrea La leche que habían enviado La leche que más no trae Mucha vitamina Es especial Trae vitaminas y todo Y por eso es que es muy pesada Hay muchos cuerpos que no lo Así daño Si porque Doña Amanda creo que le pasó eso No me cae leche no me gusta Yo compro esta a Diana Porque es la que me cae bien Le cae bien Vale Si Ni leches en bolsas De así de lasas Ni nada No me caen bien Si De la Australia Leche de la Australia Leche Creo que de esa es la que viene ahí Miguel Vienen cuatro bolsas Revisar Lo vamos a Con el azúcar Oh Viene azúcar Que es así Todos los días ahí Con el cafecito Ahí donde hay una libra de azúcar No me echó Nada No Eso fue doña Amanda Ahí le robaron Porque el presidente Si envía ¿Qué? Ay Esta es la que me gusta A mí Esta es mi especial Esta es la que Esta no me hace daño Ni lo hago con la Y ahí viene más Creo Esa es la que Le cae bien Para colocar sal Está bueno O azúcar Para salero Para azucarero O para guardar Cualquier comida Si son bonitas Ahí viene más azúcar Viene más leche Viene más lechita Sí Como Los colores vienen Ajá De dos colores Diferentes Vienen Esas Son como avenas Pero en fresco Se pueden No es para fresco Para fresco Y para tol Ajá Ajá Este bien Y esto aquí hace atol Con leche Ajá Creo que eso solo es para fresco Amiga Hay otro Ajá Solo con agüita Lo revuelve ya O con leche Ajá Aquí Aceite Si viene aceite de oliva Aceite de oliva Ajá Este aceite es rico también Viene del de canola también No Otro de los Aceite de oliva Sí El aceite de esos aceites Que vienen Que traen unas ramas encima Como le dicen De unos que hacen de bestia Así que traen un montón de Cosas No Sabes que Oliva Sí No Ajá Sí es un poco Es mejor este De oliva Es mejor este Ajá No y así como ustedes Pues no pueden Consumir de cualquier aceite Pues porque Sí Pues mira Ahí vienen Bastantes Creo que ahí venían Huevitos También Ay Qué delicioso Oh Falta el Ahí está el cartón de huevo Ay Qué delicioso Bueno Eso sí lo pueden poner En la refri Mira Para mantenerlos Fresquitos Sí Ay Qué lindo Porque a veces Por el calor Tienden a arruinarse Mejor mantenerlos En la refri Ay Qué lindo Aquí póngalo Sí Aquí Sí Vamos a poner Va Y viene Ay Ya déjalo Café Café Qué bonito Te dan bote Aquí viene otro Aquí viene otro Ahí viene otro Ahí viene más Ay yo pensando Estaba que ya La última caja Tenía que ser La última cajita Ya no Dos Tiene Sí Por ahí la vi Ya abierto La última cajita Sí Vienen galletas Vimos aquella vez Que le gustaban De esas saladitas A don José Ahí para echar basura Sirven Las bolsas Ahí sirven Para colocar basura Va eh doña man Ya no tiene mesa vacía Mire Gracias a Dios Gracias a mi Dios Gracias a mi Dios Que es tan lindo Y tan precioso Con nosotros Él ve las necesidades De nosotros Y Él oye Las oraciones De nosotros Escucha Las súplicas Que nosotros Y Él toca Los corazones Que son Que son Corazones nobles Buen Y Dios Me bendiga A estas personas Dios les multiplique Sus bendiciones Para que Ellos sigan Bendiciendo A otros seres Que lo necesitan Como nosotros Sí Así es Y Dios Va a multiplicar Bendiciones a ellos Para que Así sigan Bendiciendo A las personas Necesitadas Como nosotros Dios me lo bendiga A ustedes Que son los pilares Fuertes De esta bendición Diosito Me lo va a bendecir Y me lo va a guardar Siempre Yo siempre Todas las madrugadas Todas las noches Antes de dormirme Yo pido por ustedes Bendiciones Y le digo A mi Dios Que me lo guarde Donde quiera que anden Porque yo sé Que ustedes Así andan Haciendo su trabajo Un trabajo noble Para la humanidad Pero Porque ustedes Hacen Ven A donde está La necesidad Donde está Donde está La persona Necesitada Y allí Están Ustedes A favor Del necesitado A favor De la persona Que Que necesiten Verdad La ayuda De Dios Y la de ustedes Y por eso Dios lo va a bendecir Siempre A ustedes Y lo va a guardar Siempre Donde quiera Que ustedes vayan Tengan presente Que yo Mis oraciones Están con ustedes Y Él Me lo va a guardar Siempre Donde quiera Que ustedes Donde quiera Que ustedes vayan Mi Dios Que el ángel De Jehová Va a ir con ustedes Amén Y también Estas personas Que me han Bendecido Con todo esto Mi Dios Me lo va a guardar Y lo va a bendecir En gran momento Le va a multiplicar Bendiciones Porque esto Si es Digno De que Dios Él ve Los corazones Y Él Multiplica Dice que Él Bendice Al Salvador Alegre Y dice en su palabra Que Él bendice Al Salvador Alegre Y Él va a bendecir Va a multiplicar En gran manera Todo esto Que estas personas Han hecho Por nosotros Yo no tengo Ni palabra Precisa Como apresarme Para decirles Cuanto les agradezco Y cuanto Me alegro De que hayan Personas buenas Todavía En España Bueno Pues ahí está La abuelita Amanda Ya va a quedar Más Más tranquila ¿Verdad? Si Ya cuando venga Don José Le va a decir ¿Quién vino? ¿Quién vino? Ya va a saber ¿Quién? ¿Quién trajo tu beso? Porque aquella vez Aquella vez Que vino después Dijo La Sole Vino Vino la Sole Escondida allí Y había Las cosas En la mesa Para que venga Verlas Él cuando venga Cuando venga Él Si Después que Las ordenen Las cajas La tenga Otra vez Sí Y bajar Todo Sí Qué bendición Qué contento Va a poner Mi José Estaba Más Afligido Como Él Perdió Como Tres semanas Por estar Enferno Y El siguiente día Ya no fue A trabajar Cayó Con una Gran gripe Y Cansante Igual que yo Mire saber Qué fue eso Porque Como le decía Yo el siguiente día Amanecí Con Con la garganta Anduve Bueno No sé Si aquí Nuestros amigos Me notaron Un poco Afónica La garganta Pasé varios días Me intentó Dar gripe Pero como Lo Me estuve tomando Bastante Me ayudaron Entonces no se me Desarrolló Del todo La gripe Pero si me puse Un poquito Afónica Y creo que En esos días Anduvo dando Gripe Es por lo mismo De los cambios De clima Verdad Siempre Da gripe Pero entonces Al mismo tiempo Estuvimos Entonces no Trabajó Él esos días Trabajó Y esto Estuvo Esta semana Porque Ya se sentía Más mejor Yo le decía Señor Gracias Porque usted Examinó El cuerpo Y usted Sabía Que medicinas Necesitaban Estuvieron Estuvieron tomando Tés También Té de manzanilla Té de hojas de limón Y un limón hervido Así Casi Similar Lo que yo estuve haciendo Mire Sí Pero qué bueno Que ya Ya están Bien Vamos a estar Vendiendo Así De vez en cuando Para ver Cómo están Para que no lo olviden No Y ni Diosito Me lo puede olvidar Así es Bueno Muchísimas gracias A Luisa Portillo Y esposos Martínez Fernández Por esta bendición A la abuelita La verdad Ya quedo contenta No los conozco Pero me siento Tan agradecida Con ellos Que no hay Palabras Precisas Pero Bien que mi corazón Se sabe Todo lo que siento De agradecimiento Para ellos Y ellos van a ser Bendecidos De mi Dios Porque mi Dios Oye Y mi Dios Escucha Al que reclama A él Así Ella ha dicho Yo me Me aferro A un A un A una A una Este Cita bíblica Sí Que era Una promesa Es una promesa Una promesa bíblica Que la ha hecho Y donde dice No te dejaré No te desampararé Contigo estaría Una angustia Pero yo Contraía En aquella angustia En aquel café Yo decía Sí Señores Y Usted me ha prometido No dejarme No desampararme Dice que está conmigo Entonces está conmigo En esta angustia Y me va a preparar Un interrumpir Conmigo Y me lo preparó Porque mi Dios Es real Mi Dios Es verdadero Mi Dios Es bueno Él oye Y escucha Los que son conmigo Sí Y él bendice Él bendice Él va a bendecir A estas personas Así es Quiere con multiplicar Bendiciones De lo alto Sí Amén Y yo Quedo muy agradecida Y muy contenta Con estas personas Tan buenas Como ustedes Que somos Pilares fuertes De estas grandes bendiciones Que nosotros recibimos Yo les agradezco A ustedes también Dios me lo va a bendecir Y me lo va a llevar Siempre con bien Donde quiera te vale Diosito va a cuidar Gracias Sí Gracias Yo les agradezco